Con risa, meliasta y sin color, detrás de los amigos y del humo a contra luz Detrás de los espejos y las sombras estás tú Detrás de las pisadas de los que vienen y van Detrás de un calendario que adelanta, marcha atrás Detrás de cada foto, de su cara y de su cruz Detrás de la prisión de mis nocturnos estás tú Y por más que lo digo mil veces, creo seguir y vivir Y por más que reniego tu nombre, no puedo alegrarme de ti Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo, en los colores En otros labios y otros besos en poemas que me recuerdan que no estás Los silencios que de noche brindan en mi soledad En las mañanas, siempre de todo tu olor en las ventanas Que renas a este corazón en estas alas Y a los duermos del sur, detrás de todo Detrás de no hay nada más que tú Pero no hay nada más que tú Pero no hay nada más que tú ¡Gracias!